Caperucita tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de su abuelita, y no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos, las ardillas, los pajaritos y los conejos. De repente vio una gran ballena, la misma que años atrás, en el Pacífico, había destrozado el barco y arrancado una de las piernas de Ahab, la llamaban Moby Dick, y Ahab quería vengarse de ella sin importar las consecuencias. Nadie podía atravesar la gran muralla. Entonces el rey concibió un plan, construir un caballo, ocultar en él a los mejores guerreros y dejarlo como ofrenda a los dioses. Troya duerme. El gigantesco animal de madera se abre y cientos de magos, seguidores de quien no se puede nombrar, emergen de él y lanzan hechizos mortíferos sobre Hogwarts. Voldemort saca su varita y ataca a Harry. Este se defiende y responde a su ataque de inmediato. Holmes apartó con el brazo a la criada y se precipitó al interior del cuarto de estar, seguido por el rey Wilhelm. Los muebles se hallaban desparramados en todas direcciones. De repente corrió una pequeña puerta y encontró a una mujer que dormía en la cama. La tocó en el hombro y ella se despertó sobresaltada. ¿Quién eres? preguntaron los enanitos sorprendidos. Soy Blancanieves, contestó ella. Les contó su trágica historia y ellos la escucharon con pasivos.